Federico, cuando tú estás en territorio tomando fotos, pero más que tomando fotos, estás haciendo un reportaje, he sido muy juiciosa en leerlos todos, son muy desgarradores, y cuando te leo, me imagino, en esas circunstancias tienes la oportunidad de hablar con la comunidad, con los pobladores, con estos individuos, y tú tienes la idea o percibes, como a lo que se refiere Lucía, un ánimo de escucha, de comprenderlos. Yo, lo que más hago es hablar, más que ser fotos hablo, entonces imagínate con la cantidad de fotos que disparo, cuánto tiempo me paso hablando con la gente, tomando por ahí un tinto en la casa de una señora, o una cola en una tienda perdida. Yo siento, frente a lo que dice Lucía, que sí es muy clave empezar a incentivar liderazgos para oír al otro, y eso es lo que creo que nos tiene un poco en este espiral de violencia en el que nos cuesta tanto ver el final, porque la mayoría de los campesinos están en unas situaciones complicadas, difíciles, muy retadoras, pero hay una línea que no podemos permitir que ellos pasen, y es como la línea del odio. Una vez pasan la línea del odio, pierden el panorama, y ahí es cuando deciden, bueno, ya está, tomemos las armas y todo se va a eso, a un conflicto armado, pues que es una condición terrible a la que con certeza nadie quiere volver. Pero la mayoría de ellos piden como solo que los dejen tranquilos, que les permitan construir una vía, una escuela. Es muy salvaje entender el país desde las periferias extremas. Es muy salvaje porque es que... Miren, nosotros con el equipo de trabajo de New York Times teníamos la intención de ir al lugar en donde fue el bombardeo de las Fuerzas Armadas el día 2 de marzo. Y no, es que no, no se puede llegar, no se puede llegar ahí. No se puede llegar porque no hay movilidad, porque no se los permiten algunos grupos armados. No, no, sacando los grupos armados del escenario, estos serían como tres días cruzando la selva a pie, la selva más inhóspita. Y uno dice, pero ¿en dónde está sucediendo esto? Después llegamos, sí llegamos hasta Puerto Cachicamo, publicamos un reportaje sobre las familias de las personas que murieron. Y esto es a Villavicencio, luego a San José del Guaviare y después por la peor de las trochas hasta Puerto Cachicamo. Y después en un bote por el río Guayabero hasta Nueva Colombia y uno llega a Nueva Colombia, lo que se encuentra es un montón de campesinos suplicando que los dejen trabajar. Eso es muy difícil. El anuncio, el regreso de las fumigaciones, cuando tenemos evidencia de sobra sobre los efectos cancerígenos del glifosato en los seres humanos, cuando tenemos evidencia de sobra, además de que en los números esto no funciona, como la lucha contra las drogas, contra los cultivos de uso ilícito. Y estos campesinos es que no tienen otra forma de subsistir. Entonces, las alternativas que les quedan a estas personas son cada vez más pocas. Las alternativas son más complejas porque los precios cambian, los productos del agro cada vez se devalúan más, las vías de acceso son más difíciles, los costos del transporte suben. Estas son unas personas que realmente la tienen complicada. A mí me gustaría poder decir que es que los campesinos son perezosos, pero el nivel de trabajo físico, el nivel de esfuerzo de un campesino para cultivar, no sé, un lote de mora, de cebolla, de papa, de cacao, cualquier cosa, es tan brutal. Esta gente no tiene domingos, esta gente no tiene nocturnos. Y eso es algo que los colombianos no hemos entendido. Y de la misma forma es que yo siento que nos han vendido un montón de mentiras. El campesino que cultiva coca, el campesino cultivador de coca, que es el principio de la cadena de los cultivos de uso inícito y que además es el eslabón que más se ataca desde el gobierno nacional, es un campesino pobre. Hombre, esta gente vive lejísima. Vive en el corredor Puerto Vega-Tetellé, de Puerto Asís hacia el sur, en un rancho miserable, sin condiciones de salud, sin educación para sus hijos, sin una vida decente, sin nada. Pero trabajan durísimo, de sol a sol, se rompen la espalda. Si estas personas tuvieran una posibilidad decente de un trabajo que les permitiera el mismo ingreso, el mismo ingreso, el mismo ingreso miserable que les permite cultivar un cultivo de uso inícito, lo tomarían seguro, con certeza lo tomarían. Pero tuvimos un programa nacional de sustitución de cultivos de uso inícito que no funcionó. El gobierno le prometió a los campesinos reemplazar sus cultivos por unos dineros y el programa no funcionó, porque el gobierno incumplió con esos campesinos. Ahora esos campesinos ya no creen en el gobierno. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte, porque el gobierno pierde la credibilidad en la gente. Entonces, ya no es solamente lugares en donde el gobierno no estaba. Ahora lo que estoy viendo es que hay lugares en donde el gobierno sí ha estado, lugares en donde el gobierno sí ha llegado, y comunidades enteras que ya no creen en el gobierno. El gobierno es que no le creemos a nadie del gobierno, que nos han prometido cosas, no cumplen nada nunca, no le creemos a nadie del gobierno. Entonces, esa pérdida de la institucionalidad en los territorios nos está llevando al voladero, porque no hay retorno. ¡Gracias!